Música Lagi masih perawan menang baik, lagi masih lenguan cuek baik Tarang piir sun atar karo lagi, atau si ngelet-ngelet di Memang ini zaman on lagi trendy, sing lagi netren randa anak siji Lipa rata yang menggremtas metesi, wis lagi galak-galaki Jiwa kepedak dirubung semut, sendurung ngerang tak aja dilepung Spesial ngasih buat yang punya hanya segelarga buat mamanya deden, karami mededen Nanggo mamanya Fadil, mamanya Bayu Wawang 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 Muzik 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 y 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